¿Qué es la colecta más por menos? Celebramos los 50 años de la colecta Más por Menos. En el año 1970, el Obispo de Añatuya, Monseñor Gotau, Añatuya, una de las diócesis más pobres del país, propone crear esta colecta y el Episcopado lo aprueba. Se crea la Comisión de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas. Y allí nos encontramos con una enorme oportunidad de ejercitar la solidaridad entre todas las diócesis del país. Muy pronto, esta colecta se arraiga en el alma de nuestro pueblo y tiene un éxito muy grande. En realidad, lo que propone es que nos sintamos verdaderamente cuerpo. Si un miembro sufre, todos los demás sufren con él. La Comisión de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas comienza un estudio sobre lo que significan realmente las necesidades. Estudios sobre zonas de nuestro país, las condiciones de educación, las condiciones de salud, los ingresos, los temas climáticos. Es decir, nos da un conocimiento y una comunicación mucho mayor entre nosotros. La colecta no es sólo el hecho de ayudar, sino también el conocimiento de lo que las iglesias particulares van haciendo en favor de los hermanos que más lo necesitan. Celebramos entonces los 50 años de esta colecta que estimula la caridad entre nosotros, que es el vínculo de la perfección. Al celebrarla, nosotros agradecemos a tantos hermanos nuestros que han trabajado en la promoción de la colecta y en brindar toda la información. Una de las razones por la que la colecta arraigó tanto en nuestro país es la posibilidad de tener las rendiciones al día, la posibilidad de ver aquellos proyectos de promoción, todo lo que se lleva adelante en otras diócesis. Decíamos hace un ratito que esto aumentó la comunicación y aumentó el conocimiento. Por ahí otra cosa muy grande detrás de esta colecta Más por Menos y es que arraigó tanto porque nos dio sentido de patria. Cuando decimos patria, estamos refiriéndonos a la raíz. La patria es la madre, la patria es el padre. Estamos queriendo decir este don que Dios nos regaló de vivir en esta tierra, de recibir la herencia que nos han dejado nuestros viejos, pero al mismo tiempo el compromiso de transformar la realidad. hacer patria es intentar transformar la realidad. Y la Iglesia nos propone este inmenso canal de la caridad para que estemos cerca, dentro del cuerpo, de todos aquellos hermanos que verdaderamente lo necesitan y de quienes tenemos tanto que aprender. Le deseamos un feliz aniversario a la colecta Más por Menos en nombre de toda la Iglesia que ha recibido tanto a través de ella. Que Dios los bendiga.